¿Qué relación hay entre el aumento de los salarios y que los márgenes se contraigan bastante en los próximos dos trimestres? Mira, creo que estamos en el periodo de márgenes máximos, según los informes de ganancias de los últimos dos trimestres. Sabemos que esa presión va a persistir y continuar. Algunas empresas pueden cotizar contra esto, otras no. Pero creo que, en términos generales, el crecimiento salarial que estamos viendo está ocurriendo principalmente en la primera línea. Considero que esto tiene grandes implicaciones para la rentabilidad de los negocios que suelen tener márgenes un poco más reducidos. En mi opinión, creo que, en términos generales, el presidente se encuentra en una posición en la que no puede ignorar ese fuerte crecimiento salarial y tiene que tomar medidas en contra. Creo que la idea de que habrá una gran pausa o cambio es poco realista. ¿Cómo se explica el repunte que hubo desde la caída de mediados de octubre e incluso el repunte después de las nóminas del viernes, donde hubo bajas y luego el día terminó con una caída de alrededor de una décima parte del 1%? Fue interesante ver la reacción del mercado el viernes. Y allí decíamos la típica frase, buenas noticias son malas noticias. Y creo que ya se puede reconocer que habrán muchas oportunidades importantes. Creo que el repunte surge de preguntarnos si tendremos aumentos de tasas de 75 puntos básicos para siempre o no. Lo cierto es que parecía que sí. Así que incluso 50 es una mejora. Lo que creo que es realmente importante tener en cuenta es que ahora estamos en 4 o 4,5% y que eso no es mucho más alto que 2 o 2,5%. Un número que consideraríamos neutral. En mi opinión, es cierto que hemos subido las tasas muy rápido y que eso tuvo un impacto en las valoraciones de las empresas de tecnología, debido a que esas empresas son más sensibles en cuanto a las tasas de interés. En términos generales, estamos bastante bien y los inversores lo reconocen.